La Guerra Fría fue un período de tensiones políticas y militares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se prolongó aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la Guerra Fría, antes de comenzar, sígueme y suscríbete para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. En esta conferencia, los líderes de las potencias aliadas entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, se reunieron para discutir la futura configuración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y tomar decisiones sobre la Alemania derrotada. El presidente estadounidense Harry Truman anunció esta política que buscaba contener la expansión del comunismo, proporcionando ayuda económica y militar a los países amenazados por influencias comunistas. Estados Unidos implementó este plan de ayuda económica para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también tuvo un componente ideológico al intentar prevenir la expansión del comunismo en la región. La Unión Soviética bloqueó el acceso terrestre a Berlín Occidental en un intento de forzar la retirada de las potencias occidentales de la ciudad. La respuesta fue el famoso puente aéreo organizado por Estados Unidos y sus aliados para suministrar alimentos y suministros a la ciudad. La organización del Tratado del Atlántico Norte fue formada como una alianza militar defensiva liderada por Estados Unidos para contrarrestar cualquier agresión soviética en Europa. En respuesta a la formación de la OTAN, la Unión Soviética estableció el Pacto de Varsovia, una alianza militar con sus estados satélites en Europa del Este. La Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, en 1957, marcando el comienzo de la carrera espacial. Estados Unidos y la URSS compitieron por logros espaciales, como el primer hombre en el espacio y la llegada del hombre a la Luna en el Apolo 11. Una confrontación intensa se desató cuando se descubrieron misiles nucleares soviéticos en Cuba. La crisis fue resuelta a través de negociaciones, y ambas superpotencias acordaron retirar sus misiles. Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron indirectamente involucrados en este conflicto, respaldando a diferentes facciones. La guerra simbolizó la lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo. La Guerra Fría llegó a su fin con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, marcando el colapso del comunismo y el fin de la bipolaridad en las relaciones internacionales. La Guerra Fría dejó un legado duradero en la geopolítica mundial y contribuyó a la formación de alianzas y conflictos que aún persisten hoy en día. A medida que se reflexiona sobre este periodo, es crucial aprender de los errores del pasado y trabajar hacia la cooperación internacional y la resolución pacífica de conflictos en el futuro. La Guerra Fría ilustra los peligros de la polarización extrema y la falta de comunicación entre naciones, subrayando la importancia de buscar vías diplomáticas y soluciones pacíficas para garantizar la estabilidad y la seguridad globales.